En 1978, Julio Cardeñosa nos echó del Mundial al fallar el gol más fácil de la historia del fútbol. Pero la cosa no podía quedar así y el jugador con peor suerte de la Selección Española se propuso devolvernos lo que nos quitó. Presentamos la redención de Cardeñosa. Nace en Brasil, la tierra de nuestro gran rival para desearle muchísima suerte en el Mundial de Sudáfrica. Así, Julio Cardeñosa se convirtió en Julio Cardeñosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!